¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a PANFOR3, tu canal de NBA! ¡En español! ¡Steve Curry! Estás loco, hijo mío, y ojo, que esto confirma que estuvo muy cerca y que cuidado en el futuro KD, la muerte, Kevin Durant, a Golden State Warriors Dentro intro ¡Bienvenidos a PANFOR3, tu canal de NBA! ¡Bienvenidos a PANFOR3, tu canal de NBA! que aquí se ha dicho ¡Ojo, el humo, el humazo! ¡Esto no puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a ver! ¿Qué está diciendo este Adri aquí que si los Warriors... ¡Ah, por Kevin Durant! ¡Pero y este vídeo! ¡Cuidado! Que ha llegado Stephen Curry y ha confirmado Él mismo ha confirmado Stephen Curry en la revista Rolling Stone que es cierto, que fue cierto y que cuidado con el futuro Kevin Durant a Golden State Warriors no es una locura El regreso de KD a los Warriors no es una locura Y te lo voy a contar en el vídeo de hoy Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis Que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube Y como lo puedes hacer Para eso está la canasta aquí ¿Eh? Y tú mientras, ¿eh? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse Además un buen like me viene muy bien para seguir creciendo Y oye, redes sociales Pues ya sabéis Espera Aquí, ¿vale? Aquí Instagram Arroba AdrilaFiebre Twitter Arroba Vanfor3 Se me mezclan los carteles de la fiebre amarilla A veces pasan estas cosas cuando tienes estos canales, ¿no? Así que comenzamos ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos directamente con... Porque hay gente que me dice que tengo voz afeminada Yo no lo entiendo Vámonos directamente con la información en el día de hoy Venga, vámonos directamente con Stephen Curry Oye, ¿qué ha dicho Curry? Pues ha dicho esto en la revista que además es portada Rolling Stone Por supuesto que sí Todo eso Los rumores de KD a los Warriors Es cierto Madre mía Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Yo quiero jugar con Kevin otra vez Esto se trata de ganar y de divertirse jugando Pienso que hubiera sido increíble Que vuelva a los Warriors ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Madre mía Madre mía Madre mía Repito Porque es muy fuerte Si todo esto es cierto Yo quiero jugar con Kevin otra vez Curry quiere a Kevin Durant Esto se trata de ganar y divertirse jugando Pienso que hubiera sido increíble que vuelva a los Warriors Dicen nuestros amigos de Warriors Realmente estuvo cerca de pasar Que estos dos volvieran a unirse en Golden State Warriors Y ahora yo vi más allá Porque no es que estuviera cerca Que ha estado cerca Sino Que puede estar cerca en el futuro ¿Por qué? Os lo voy a contar ahora De momento seguimos con las declaraciones Más sobre Kevin Durant de Stephen Curry Nunca dudé sobre aceptar que vuelva Yo realmente pienso que Kevin es un buen tipo Pienso que es un incomprendido Le pasaron ciertas cosas que lo hicieron Que lo hirieron Perdona Yo estaba leyendo que lo hicieron así Que lo hirieron Le pasaron ciertas cosas que lo hirieron Y después de tiempo con él Aprendí a entenderlo y conocerlo Realmente yo amo a este muchacho Curry está diciendo Amo a Kevin Durant Quiero a Kevin Durant ¿Nos queda claro o no nos queda claro? Porque son palabras del chef Son palabras de Stephen Curry Esto va a toda la comunidad de Warriors Que no quiere a Durant Que no quiere tal Pero esto va también a toda la comunidad de baloncesto Que se replanteaba Si esto era cierto o no era cierto Curry está diciendo que es cierto Y que nunca he dudado sobre aceptar que vuelva Claro que acepta que vuelva Es más, lo quiere Cuidado porque esto puede cambiar muchas cosas Y sí, ya sé que Kevin Durant Se ha guardado de momento no la carta Aquí vemos a Brian Wichord Vamos a ir con esto Del traspaso Que ahora está entre comillas bien con Brooklyn Nets Alguien se cree Alguien se cree que en un futuro cercano Muy cercano Si las cosas no van bien en Brooklyn No vuelva a sacar del bolsillo La carta Oye, pedí el traspaso Y ahora lo vuelvo a pedir otra vez Cuidado porque Brian Wichord Nos dice todo esto Vamos a escuchar al gran Windy Well, it's just so hard to believe in anything with the Nets I believe that they have the talent to get to the finals But I'm just not sure they can keep themselves all together So while I think predicting a champion this season is as hard as any of the 20 seasons I've covered the NBA Because of how many good teams there are I have to say the Warriors in this particular question Because I just don't know if the Nets are going to be together Quite frankly I'm not even 100% sure that Kevin Durant is going to keep that trade demand in the closet Because he has asked for a trade Now he's pulled it back If things don't go great Who's to say that doesn't come back out again Si las cosas no van bien ¿Quién es capaz de decir que no vuelva a sacar del bolsillo? Del bolsillo, del pocket o del closet La petición de traspaso Cuidado con los Warriors Cuidado con los Warriors Avisa Windy Cuidado con el futuro de Kevin Durant Cuidado con si las cosas no van bien Cuidado que esto se reactiva Ni siquiera estoy 100% seguro Dice de que Kevin Durant mantenga esta demanda comercial en el armario En el pocket En el closet Donde quieras ¿La va a volver a sacar o no la va a volver a sacar? Cuidado con esta situación Porque Curry acaba de encender la mecha Un señor Por cierto Stephen Curry Que aquí le vemos entrenando Esto es una auténtica barbaridad Esto es una auténtica Me pilláis un poco resfriado Esto es una auténtica barbaridad 105 triples Nos vamos a aburrir Si queréis lo corto en algún momento Pero 105 triples consecutivos Sin fallo No está editado Es un vídeo de los Warriors Este tío Este tío va por otro Este tío va por el back to back Este tío va por otro anillo Consecutivo Y además Bueno pues Quiere a Kevin Durant Ya está Si es que lo ha dicho en Rolling Stone Esto puede afectar a Golden State Warriors No puede afectar a Golden State Warriors Hombre La situación La situación es peliaguda ¿Por qué? Porque claro Por un lado Estás diciendo Oye mira No me habría importado Que hubiera venido Kevin Durant Es más Me amo a ese tío ¿Vale? Y pero por el otro Estás mandando también Un mensaje a tu equipo Contradictorio ¿No? A estos Wiggins Poole A estos jugadores Que habrían ido cambiados Por Kevin Durant ¿No? De Oye mira Si se pone Durant a tiro Os mando para allá Y acabo de ganar con vosotros ¿No? Por lo tanto Es una situación un poco complicada ¿No? Esta de Warriors Los Curry Y sobre todo Estos jugadores Que tienen que renovar Incluido el propio Draymond Green Y a eso ¿Hasta dónde vamos? A por Wiggins A por Jordan Poole Y a por Draymond Green ¿Por qué? Porque en lo siguiente Que tenemos El vídeo dura Cuatro minutos más ¿Vale? Son 105 triples Creedme que los mete todos ¿Eh? Creedme que los mete todos ¿Eh? Vamos con lo siguiente Porque os tengo que mostrar Esto Perdón Los Warriors Tienen decisiones Que tomar Con Jordan Poole Andrew Wiggins Y Draymond Green Y sí Es complicado Porque Jordan Poole Es agente libre Restringido A no ser que Extensión de contrato Y milloncitos Para Jordan Poole Para la próxima temporada Andrew Wiggins Es un Ojo Agente libre Sin restricciones Este año ¿No? El verano que viene ¿Vale? Pueden perderlo por nada Y Draymond Green Pues ya sabéis El Draymond Green Que quiere una extensión De contrato Tiene una player option De 27 millones Para la siguiente temporada El próximo verano Pero que quiere extender El contrato Y que quiere un máximo Salarial Y ya tuvimos vídeos En este verano Acerca del caso De Draymond Green Con equipos como Lakers o Pistons Que podrían estar Incluso interesados En Draymond Green De cara al futuro Claro Dan Poole perfectamente Me habría gustado No puede ser No puede ser La que ha liado Y Warreos Es lo que tenéis que responder Abajo en comentarios Dicho esto Miembros del canal Ahí abajo En el botón Unirse Comparte este vídeo Por supuesto Twitter Instagram Ya lo sabéis Arroba Adrilafiebre Twitter Arroba Vanfor3 Un buen like Si aún no le has dado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Triplistas Voy a acostar Que estoy a la garganta Muy mal I never really had it down I don't believe That anybody Feels like I do Without you now 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 To LeBron Out of bounds